Buenas tardes, estimado docente, compañeros en general. Mi nombre es Género Alejandro Laisa Galicia y en esta oportunidad voy a exponerles mi proyecto emprendedor de plan de mejora, el cual se titula Impacto de la ansiedad y el estrés académico en el bienestar mental y rendimiento académico de los estudiantes universitarios. La problemática seleccionada es ansiedad y estrés académico en jóvenes universitarios. Y es que esta problemática se ha visto muy reflejada en estos últimos años, pues se ha evidenciado también un significativo número de estudiantes que experimentan niveles altos de ansiedad y estrés, lo cual afecta o tiene repercusiones severas tanto en su salud física como en su salud emocional. A nivel internacional, según estudios que se han realizado, se han determinado que esta problemática es debida a múltiples factores, como la presión académica, también la falta de tiempo para el ocio y las altas expectativas de rendimiento. A nivel nacional, un estudio realizado determina que alrededor de 174.000 estudiantes han abandonado sus estudios luego de experimentar una fuerte ansiedad o estrés académico debido a la presión o exigencia académica. A nivel regional, en la región Ancash, la presión académica en estas instituciones de educación superior, sumado a la demanda tanto familiares como personales, generan este ambiente propicio para que prolifere esta problemática y se acentúe mucho más en los jóvenes universitarios. Y definitivamente a nivel local se agudizan mucho más, ya que no se cuentan con los recursos necesarios y los servicios especializados para poder tratar o apoyar a este grupo de jóvenes. Entre los objetivos que tengo en este proyecto es el desarrollar el Plan Emprendedor de Mejora para poder determinar el impacto del estrés y la ansiedad en el rendimiento académico y el bienestar mental de los estudiantes universitarios. De igual manera, como objetivos específicos, tenemos establecer un cronograma de actividades que me permita gestionar mi tiempo durante la ejecución, seguimiento y el cierre del Plan de Mejora, promover estrategias y acciones concretas orientadas a promover el bienestar mental en los estudiantes universitarios con el fin de incrementar su rendimiento académico. Y finalmente, analizar y describir los efectos ocasionados por la ansiedad y el estrés académico en los estudiantes universitarios. La primera acción a implementar sería priorizar y secuenciar las actividades del Plan de Mejora de acuerdo con su importancia y controlar los tiempos de las actividades mediante un cronograma en Google Calendar. Los resultados que se esperan es identificar oportunamente posibles retrasos en las actividades, lo que permitirá tomar medidas correctivas a tiempo. La segunda acción a implementar es realizar actividades de relajación y manejo del estrés, como talleres de meditación y pintura. Con esto se espera desarrollar habilidades de manejo del estrés y una disminución de la ansiedad en los estudiantes para obtener mejor rendimiento académico. Finalmente, la tercera acción a implementar, que abre la mano con el tercer objetivo específico, es utilizar diversas técnicas de estudio, como el método Pomodoro y la técnica de Cornell, para generar un mejor ambiente de estudio y reducir el estrés y la ansiedad. ¿Qué se espera tener con esto? Mejorar en la eficiencia y concentración durante el estudio y lograr mayor retención de la información que se estudia. Programa de actividades. La primera acción de seguimiento es monitorear el progreso de las actividades periódicamente y realizar ajustes si es necesario mediante herramientas digitales como Google Keep. La segunda acción de seguimiento vendría a ser registrar la participación de estudiantes universitarios y realizar encuestas de satisfacción. Tras participar en estos talleres de meditación, pudimos compartir diferentes métodos de estudio, experiencias y también intercambiar métodos y apoyarnos mutuamente. Y finalmente, la tercera acción de seguimiento es evaluar el uso de las técnicas de estudio en un periodo de tiempo para determinar su efectividad en los resultados finales del proyecto. Al estudiar los temas de diversas asignaturas utilizando técnicas de estudio, logré tener sesiones de estudio más productivas y poder comprender más a fondo estos temas. Y finalmente, la tabla de resultados. Que la rutina a cambiar es la ansiedad y el estrés académico en los jóvenes universitarios. Esto va de la mano con objetivos generales y objetivos específicos. El primer resultado es que logré identificar las graves consecuencias de niveles altos de estrés y ansiedad y pude implementar estrategias efectivas para reducir o afrontar esta problemática. El segundo resultado es que cumplí con mis tareas asignadas en el plazo indicado y también tuve tiempo suficiente para dedicarlo a actividades de ocio. El tercer resultado respecto a los talleres de pintura y yoga, tanto los estudiantes como mi persona, valoramos participar en esta experiencia para manejar el estrés y mejorar nuestro bienestar emocional. Y finalmente, el último resultado fue que aprendí a manejar o a gestionar mi tiempo de manera adecuada y también mejoré mi rendimiento académico. Tenemos los anexos, también las evidencias de los resultados. Finalmente, las conclusiones. Se concluye que los estudiantes universitarios experimentan niveles altos de ansiedad y estrés debido a la carga de trabajo y a la presión académica, lo cual se traduce o tiene consecuencias en su salud como irritabilidad, dolores de cabeza y problemas para considerar el sueño. Lamentablemente, la mayoría de estos estudiantes no busca apoyo para reducir o enfrentar esta problemática. También otra de las conclusiones es que implementar un cronograma de actividades en Google Calendar es una herramienta muy efectiva para gestionar nuestro tiempo. La tercera conclusión es que la implementación de talleres de pintura y yoga en el campus universitario resultó como una estrategia muy eficaz para reducir los niveles de estrés de los estudiantes y a la vez que se convirtió en un espacio para compartir experiencias y poder hacer frente a esta problemática. Finalmente, pues, se implementaron niveles técnicas de estudio y se monitoreó su efectividad en la reducción de la ansiedad y el estrés y efectivamente funcionaron, así como en la mejora de los resultados académicos. Finalmente, las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.